Una vez más, dibujando sonrisas en el Departamento de Arauca, con la Fundación Operación Sonrisa de Colombia. Si tienes un familiar con diagnóstico del labio leporino o paladar hendido, inscríbelo en el hospital de tu municipio, en el área de atención al usuario, o al teléfono 313-873-1817, del 9 al 22 de marzo, para que sea beneficiario de la jornada médico-quirúrgica que tendrá lugar en el mes de abril en el municipio de Tami. Invita a Dra. Raquel Paralis Velázquez, Histora Social del Departamento, en colaboración con la S. Moreno y Clavijo, Párez y Sierra Col Energy. Porque una sonrisa es el mejor regalo. El Viceministerio de Desarrollo Empresarial participó en la mesa de competitividad que se realizó en la capital araucana. Allí dieron a conocer la ley CESE, las zonas económicas y sociales especiales a todos los empresarios araucanos. Nos complace mucho estar aquí reunidos en el marco de la Comisión Regional de Competitividad de Arauca, con las cámaras de comercio de Arauca y con la Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano. Precisamente hablando de la ley CESE, Ley de Zonas Económicas Sociales Especiales, de la cual hace parte integral Arauca al lado de los departamentos de Norte de Santander, de La Guajira y de las ciudades de Quibdó y Armenia, con beneficios tributarios por espacio de 10 años que nos permiten generar empleo de calidad y sobre todo permanencia de empresas, pero también creación de nuevas empresas para el aprovechamiento de este instrumento decisivo para la reactivación del departamento de Arauca. El viceministro de Desarrollo Empresarial, Saúl Pineda, manifestó que en tres departamentos se acogieron aproximadamente 1.180 empresas a esta nueva ley. Mire, es tan sencillo como que hoy la ley CESE está llegando a 1.180 empresas de Cúcuta y Norte de Santander que se inscribieron en el mecanismo de la ley CESE, a 181 empresas de Armenia y a 69 empresas que se han acogido a la ley CESE en Arauca. El potencial es grande porque reactivación es empleo y reactivación significa que nos hemos puesto una meta de generación de mil empleos en Arauca, en todos los sectores, en los sectores agropecuario, industrial, del comercio y en dos servicios, la salud y el turismo que tienen un enorme potencial de desarrollo en la región. Así que le apostamos a una reactivación con empleo en el marco de la ley CESE en el departamento de Arauca. Según el funcionario del alto gobierno, los beneficios con la ley CESE son cinco años de cero retención de la fuente y renta. Efectivamente se trata de beneficios de reducción de renta y de retención en la fuente a cero durante los primeros cinco años del beneficio y 50% de renta, así como 50% de retención en la fuente por espacio de los cinco años siguientes hasta completar 10 años de beneficios tributarios que tienen que ser aprovechados por los empresarios del departamento de Arauca en los sectores del comercio, la industria, agropecuario y los servicios de la salud y del turismo. Los empresarios del departamento de Arauca que aún no se han acogido a esta nueva ley lo podrán hacer. Efectivamente estamos hablando de que la ley CESE entró en vigencia el 4 de mayo del año 2019 y tiene vigencia para que los empresarios se acojan a estos beneficios hasta el 4 de agosto, hasta el 4 de mayo del año 2022. Es decir, que contamos con un año largo, escaso, para que los empresarios de Arauca en todos los sectores que he mencionado se acojan a estos beneficios que sin duda van a ser muy importantes para la reactivación de una región que tiene un enorme potencial de desarrollo y de paz para el país. A la socialización de la ley CESE participaron las dos cámaras de comercio, la de Arauca y la del Piedemonte Araucano y el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena Arauca. ¡Gracias por ver el video!